Uh, 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 yeah, 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 hey El dinero me persigue, oh, ah Mujeres aquí y allá, no me falta, hacen na' Me persigue, oh, ah Bebida aquí y allá, yo no tengo temas Pero sé que no es real Uh, 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 todo es artificial Yeah, no sé qué me va a llenar Teniendo todo y sufro Money, cash, eso tengo yo La mujer y a mí no me dicen no Donde quiera llego, soy el rey del club Con la novia mía tiene en front, J.L.O. Yeah, pero Me siento vacío y muero de frío Yo sé que no se quedarán conmigo El dinero me persigue, oh, ah Mujeres aquí y allá, no me falta, hacen na' Me persigue, oh, ah Bebida aquí y allá, todo tengo temas Hey, hey Oh, no, 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 todo es artificial Oh, no, 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 no , no, 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 no Sé qué me va a llenar teniendo todo y todo y su Yeah, yeah En el corillo mío todos son gangsters Andan con un flomo de un maleante Conmigo van a toas inmediante El problema creen que es una obra de arte Pero yo sé que todo eso es fake Dicen que se quedarán conmigo every day Pero cuando llegan los problemas ninguno se ve Siento que yo caigo en un vacío Miro a este lado y no hay nadie al lado mío Solo estoy Pero Dios estuvo conmigo Nunca se fue, le estuvo conmigo Aunque sembraron cizaña al lado del trigo Siempre se mantuvo al lado mío El sol no me dejó Muchos me abandonaron pero él se quedó De mujer y pana fake él me libró Corazones frozen y cantando let it go Let it go Mírame el swag 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 Brilla mamá Pero yo va No soy yo, mírame que no soy yo Ese fue Dios el que a mí me adaptó Se sorprendió quien tiempo atrás me conoció Ey, y se fijó su mirada Se fijó porque Es que ya no vivo yo Ya no vivo yo Sino Cristo en mí Es que ya no vivo yo Es que ya no vivo Ey, mírame el swag 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 Brilla mamá Pero yo va Yes